Y hoy tenemos que anunciar, hoy denunciamos que un sindicalista ha sido condenado a 21 meses de prisión y han ordenado su ingreso en prisión por llevar a cabo un piquete, por llevar a cabo una movilización fuera de la empresa donde se entró con un megáfono poniendo pegatinas y haciendo reivindicaciones sindicales. Queremos decir por llevar a cabo una acción sindical que se llevan en cualquier país del ámbito europeo y que no tiene ningún castigo. Y otro ejemplo ha sido Huerta de Peralta, otro ejemplo claro de cómo luchando se consiguen las cosas y un ejemplo claro una vez más en donde a pesar de no haber denuncia por parte de la patronal, de no haber denuncia por parte del empresario y de la empresaria, nos hemos encontrado con un procedimiento judicial abierto a instancias de la policía foral en la que sí, todavía sigue teniendo estructuras y gente del régimen y también a manos de la fiscalía. Queremos decir que a día de hoy están llegando todavía multas y que en aplicación de la ley Mordaza y de la ley de tráfico ya son más de 30 las multas administrativas que hemos recibido, superamos ya la cifra de 5.000 euros entre multas y fianzas. Pero lo más grave de todo esto es que tenemos abiertos tres procedimientos penales en los juzgados penales de Pamplona y son por unos supuestos delitos de desórdenes públicos y de atentado a la autoridad. Uno de ellos ya tenemos fecha de juicio, el 12 de julio, en donde se le pide, solicita para el sindicalista 2.800 euros de multa. En ese sentido también por desórdenes públicos estamos a la espera de que la fiscalía realice otra acusación y por último tenemos que hacer público y también un tercer caso por atentado a la autoridad y que es absolutamente grave y desproporcionado. Solicitan para un trabajador de huerta de Peralta la pena de dos años y medio de prisión, 2.500 euros de multa y cinco años de expulsión del Estado español porque es un trabajador que tiene la nacionalidad de Marruecos. ¡Aurela! ¡Rota Sindicala! ¡Aurela!